Nunca es tarde cuando la dicha es buena Este 2017 se torna un buen año para Jay-Z Ya que nos enteramos que a sus 47 años no solo está a la espera de gemelos junto a su esposa Beyoncé Sino que también está a la espera de ver su nombre en el salón de la fama de los compositores Después de haber vendido más de 100 millones de discos desde que inició su carrera en 1996 Y haber sido reconocido 21 veces con los premios Grammy La organización de los grandes autores anunciaron que Jay-Z es el primer rapero en entrar al salón de la fama de los compositores Y lo hará formalmente ese 15 de junio Muy bien por Jay-Z No sé que arte cada segundo Ya ok No me acuerdo que más sigues de la canción El punto es que como Jay-Z ahora dentro del salón de la fama Y él tiene su estudio rico Y él tiene mucho presupuesto para que yo pueda ser cantante ahora y también entra al salón Y con eso ¿Cómo te sientes? Oye Jay-Z, la verdad es que nos tiene sorprendida a todos Como bien lo dijo Gladius Usted lo acaba de escuchar Entra al salón de la fama en junio Y yo quedé impactada Desde el 96 se está componiendo, escribiendo Y la verdad es que a nosotros nos encanta Creo que es uno de esos raperos que son de calidad A mí me dejó impactada el saber que tenía 47 años 47 Tiene 47 años señores